Bueno, hola fellow, estoy, ahora les digo donde estoy, estamos en Michael Mendez Surgery, Dayani está operándose ahora mismo, creo que ya empezaron la operación, desde las 5 entramos, Dayani hicieron los últimos análisis que hay que hacer antes de la operación, de rutina y eso, y aquí estoy, estoy esperando a la enfermera, me tienen que dar unas recetas ahí, voy a buscarle medicina para que estén ready, para cuando salga y eso, desde las 4 de la mañana estamos aquí, desde las 5 de la mañana estamos aquí, llegamos como a las 4 y piquito, llegamos temprano, sé que es temprano por mucha gente, así que todos los que están aquí conectados, o están de fiesta y no han llegado a la casa, o van para el trabajo, así que buenos días para todos, feliz día, Rosana, saludos, Fero, gracias, Sere, Carlos Otero, saludito hermano. Pues nada, aquí estamos esperando, hoy va a ser un día largo, ya me dijeron ya que la operación va a durar 2 horas y media, 3 horas, después de que pase recuperación, a ver a que se despierte la anestesia general, así que hoy me entregan el título, Rebuilt, tengo jevita nueva, cero mía, jeje, y nada, estamos aquí en my cold mail, estoy esperando, estoy esperando, ya ahorita cuando la enfermera me dé la receta, yo llevo para la casa un rato, porque de todos modos ellos me avisan 30 minutos antes de terminar y yo vivo cerca de aquí, así que nada, voy a esperarla ahí, anoche, después de trabajar, llegué a la casa como a las 12 y pico de la noche, y yo estaba ansioso por ella, estaba nervioso por ella, entonces me costó trabajo dormir, solo los únicos que he descansado han sido un par de horas, pero nada, todo va a salir bien, coño, el Rainer sí va a ser, y nada, aquí esperando, tengo tremenda hambre, entonces usted me preparó un cafecito por la mañana, no, ya ya pasé por la mañana, coño, a los dedos, después tú dices que yo, después dices que yo, coño, maestro, no, la jevita, la jevita nueva, tú sabes, la combi completa, está, está, está operándose, una combi completa, estamos agradecidos, estamos trabajando con Mike Cosmetics, estamos trabajando con ellos, nos dieron la oportunidad de la operación, ella lo quería hace rato, ella lo quería, esperen el reality porque va a salir un reality, mañana lo dije en el show, dirlo, 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 voy a estar atento para, a esa hora voy a estar trabajando en otro show que estoy produciendo, estoy produciendo dos shows por la noche, pero voy a tratar de estar atento, y lo voy a cortar y lo voy a poner en mi red de Carlos, así que mete mano, tranquilo, oye, eh, lo como les decía, estamos trabajando con Mike Cosmetics, fue el número más famoso de toda la nación, 305-264-9636, pero yo nunca había tenido un sponsor que me había hecho levantarme tan temprano, nunca había tenido un sponsor que me había hecho levantarme a las 4 y 4 de la mañana, nunca, pero bueno, según dicen las mujeres, para, para lucir hay que sufrir, ¿verdad? Bueno, pues aquí me toca a mí sufrir, levantarme tan tempranito, yo muy relax y todo, tratando de dormir, los que dormir fueron como una hora y pico o dos nada más, porque yo calculo, yo no mire el reloj, pero yo calculo que yo me, me, me dormí, yo me acosté en cuanto llegué a la casa, dos y pico, dos y media máximo, muchísimo, yo calculo que me quedé de un mío dos horas después, dos horas después, así que, vamos a ver, vamos a ver, nada, todo va a salir bien, todo va a salir bien, Carlos, sí, y, y nada, aquí estamos esperando, les puse un reel ahora de una historia que yo había puesto, a las 4 y 40 de la mañana, entrando aquí al parqueo, yo pensé que habíamos sido los primeros, porque, hombre, el parqueo está vacío, bueno, de hecho, voy a quitar el zoom, ese es el carro Zapiraín, sí, Zapiraín, el productor de Tabala, como pueden ver, esto está vacío, vacío todavía, el parqueo este, como pueden ver aquí, digo, no, yo le dije a la, a la productora, a la muchacha que estaba grabando con nosotros, el reality y eso, le dije, oye, cuando vengas trae la llave, que nosotros mismos vamos a hacer la operación, porque aquí no hay nadie, incrédulo yo, toda la gente me ha convertido y se parquea por atrás, y yo pensando que llegué primero que todo el mundo, lo primero que le dije fue, ven acá, tú estás segura que no era cinco de la tarde, en vez de cinco de la mañana, dice, no me diga que nos equivocamos de hora, porque a mí me dijeron bien tempranito, cinco, los dos, llegamos a la conclusión que era cinco de la mañana, no, capaz que haya sido cinco de la tarde, pero no, estamos correctos, estamos correctos, resulta que después vino una seño ahí, entró, ah, digole, ah, mira, ya la seño entró ahí, la señora entró vestida de enfermera, digole, bueno, ya, puede que estemos bien con la hora, y nada, ya enseguida le escribió la productora, me dice, estoy llegando, y yo digo, confirmada la hora, cinco de la mañana, sí, porque a todas esas nos dijeron cinco bien tempranito, obviamente, uno dice cinco de la mañana, pero llegué, ve el parqueo vacío, tú dices, señor, me levanté el día equivocado, vine el día que no era, no era en las cinco de la mañana, en las cinco de la tarde, mi reloj, me cambió la hora, no me enteré, a esa hora te pasa todo por la mente, pues así mismo nos pasó a nosotros, pero nada, estamos aquí, ya sé que todo va a salir bien, estoy esperando a que me llame la enfermera, ahorita vi a la productora que pasó para allá, fue a comprar desayuno, al parecer, le hice el flasheo con la luz, empezando yo el live, pero no me vio, ahora cuando viene para atrás, la llamo, a ver, la ve, porque ahorita le escribí hace como 15 minutos, y me dijo que todavía, estaban poniendo la anestesia, estaba el doctor hablando con ella, todo, se va a operar con el doctor Jeffrey, el mismo doctor que operó la diosa, y se me fue la idea, ah, todavía no había empezado, pero ya creo que ya empezaron, ¿cuándo ya sales? ¿por qué empezaron ya? ¿por qué iba a estar al lado de ella todo el tiempo? ¿por qué ellos van a grabar la operación? Sí, porque va como, mira esto, yo no puedo estar en la operación, pero ellos la van a grabar, entonces tengo que esperar a ver después, cuando salga el reality de aquí a un mes, va a empezar a salir el reality, así que todos los van a poder ver por aquí, por mi página, y por la página de My Cosmetic Surgery, el reality de todo lo que hemos hecho, llevamos ya tiempo, llevamos ya unas cuantas semanas trabajando en base a esto, a lo mejor, by, ustedes han visto un par de historias por ahí, pero no es que hemos hablado mucho de esto, porque bueno, todavía estaba en proceso y eso, a lo mejor by, ven algo de eso, han visto algunas historias o algo, pero, pero ya pronto va a salir el reality, no sé cuántos capítulos van a ser, hemos grabado bastante, pero no sé cuántos capítulos van a ser, ya me hiciste, que ya me dijeron ya que ella está, con lo que hizo, trabajando nosotros con productores de televisión, ya nos dijeron que está capacitada, para ser una próxima creadora de contenido, futura influencer, y cuidado no, alcalde de Miami, no, alcalde no mentira, eso es joder, pero lo hace súper bien, las cámaras, y ella lo que pasa que, a él no le gusta salir en las cámaras mías, pero las cámaras de las demás personas, a ella se le da súper bien, tú sabes cómo son las mujeres, pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, ya yo le dije ya que tienen que empezar a hacer contenido, yo le dije que quería hacer un programita con ellos, tengo, tengo, hace que quería ponerles una historia, de lo cual obviamente no les puedo dar detalles, todavía son planes, pero ya, tengo una persona grande que me dijo, voy a ti, y te voy a apoyar en todo lo que vayas a hacer, y cuenta conmigo, tengo ahora mismo un plan, que no del todo, pero va muy en contra, a lo que estoy haciendo, a día a día, el contenido, el trabajo que estoy haciendo todos los días, si todo sale bien, si todo sale bien, no es algo que se hace un día para otro, no es algo que se hace un día para otro, yo no voy a quedar con esto por dentro, tengo que hablar con ustedes, tengo que decirlo, no es algo que se hace un día para otro, pero, si es algo que, que yo pienso que, que debe ser el próximo paso, ser reconocido por los artistas, tener seguidores, a algunos le gusta tu contenido, a otros le gustan algunas cosas, a otros no, es algo del día a día, y llega el momento donde tiene un límite, tiene un límite, y nosotros los cubanos, desgraciadamente, tenemos una comunidad muy dividida, y hasta en redes sociales, hasta en redes sociales, tenemos un tope, y les voy a decir por qué digo esto, el otro día vi, yo no lo sabía, el otro día, dios, saludito, el otro día vi, una promoción, que Marcos, el venezolano, sabemos que él hace, estando cómedo y todo, en algunos lugares, resulta que aquí en Miami, va a ser el, el harina, el harina, creo que cabe en 10 y pico, 20 y pico mil personas, no sé el número exacto, Marco, tiktoker, si, hay canto alguna vez, tiktoker, se ha desarrollado en redes sociales, por comedia y todo, nosotros tenemos, saludos Yarisa, saludos bendiciones cubanos, como está tu esposa, que tiene que, no, es una operación cosmética, aquí estamos en Mike Cosmetic Surgery, que se está operando, entonces les decía, vi una promoción, que Marco va a ser el harina, y nosotros tenemos, tantos tiktokers, que apoyamos cubanos, que hacen muy buen contenido cómico, tenemos tanta, tantos creadores, de contenido, de humor, coño, y los que se han atrevido, y me llevo con la mayoría, y lo hacen muy bien todos, te digo con la mayoría, porque hay algunos, con quien tengo más confianza, que con otros, o sea, me llevo muy bien, me llevo bien con casi todos, porque hay algunos, que no conozco, y de esos, que me llevo bien, hay algunos, que conozco en persona, y me llevo muy bien, pero coño, nosotros no tenemos, nosotros no tenemos, los pocos que han hecho, que se han atrevido, a hacer stand-up comedy, en lugares, lo que han hecho es, Río Grande, por ejemplo, Adam Martín, que tiene el personaje de borracho, punto, Patricia, te vi pasar, te prendí las luces, te hice cambio de luces, y tú como si contigo no fuera, yo voy a ver, cuando viene para atrás, pasa por aquí, entonces les estaba diciendo, y nosotros no tenemos, o sea, los que lo han intentado, Río Grande, un lugar de doscientos y pico personas, que les ha salido muy bien, y los felicito, pero ya, esto ha sido coño, porque no, no un poquito de más, fidelidad, más unión, más respeto, entre los creadores de contenido, y estoy hablando de la gente del humor, que, y cuando digo del humor, me refiero, no Robertico, no Antolín, no Gustavito, no Limay, me refiero, a los que salieron, en redes sociales, entienden, los que salieron, en redes sociales, que, que salieron de cero, luchando, entonces, coño, me, y para la parte de los youtubers, también pasa algo, algo un poco parecido, ya hay un tope, hay un límite, entienden, todavía afectan muchas cosas, uno como independiente, pero, pero hay planes, hay planes, hay planes, hay planes y ganas de, de, de jadar estas, que, mandas cámara, quitas la cámara, mandas cámara, quitas la cámara, no te entiendo, nosotros tenemos un, un tope, por ejemplo, los cubanos tenemos Otavola, que es el tope, entienden, sabemos que Otavola, tiene su línea, muy política, y está bien, su esquina, se le respeta mil por ciento, pero cuando hablamos, de contenido variado, los de entretenimiento, los youtubers, que están más, para entretenimiento, Otavola está entretenimiento, y también mucha política, ahora más, con su candidatura, el candidato, y todo está bien, todo eso está bien, pero el que es, 100% de entretenimiento, nos cuesta trabajo, entiende, nos cuesta trabajo, y como les digo, tengo un plan, una meta, que va un poco en contra, de lo que estoy haciendo, de lo que es el, el diario, hacer un video, estar cazando, que si la directa, está ahí, que la directa de chocolate, que si chocolate está preso, que si fulano le puso un like, a Mengana, entonces están juntos, un comentario, cazar esto, no, porque fulano, entonces le tiró a no sé quién, todo eso está bien, pero llega un momento, donde te cansa, ustedes creen que no, pero cada vez, que yo veo una directa, a un artista, uno la graba, porque es el trabajo, pero eso cansa, entonces después, vienen que si con las ofensas, y uno entonces dice, lo pongo, o no lo pongo, si no lo pongo, después me dicen, oye, porque no pusiste video, de fulano, lo estás defendiendo, lo estás cubriendo, lo estás protegiendo, no, el problema, es que poner una directa, de fulano, me cago, así, todas esas cosas, llega el momento, que cansa, llega el momento, Raime Aceres, yo busqué, pero no vi nada, actualización, lo último, que busqué, día de la corte, por la noche, es que todavía estaba preso, no sé si, no había detalles, ni nada, pero fue lo que vi, que todavía estaba detenido, entonces eso cansa, caballero, entiende, ya ahora se formó, una tremenda jodedera, con el tema, de que si Seide, la reencarnación, después vino, Angelina Castro, dijo lo de ella, después, la Damoski, también dijo lo de ella, y eso es un poco jodedera, entiende, eso es jodedera, y está válido, está refrescante, eso está muy, muy refrescante, muy, muy refrescante, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, acero, ¿tú cogiste un múbel, en un Rorroy? bueno, me parece que, puede, puede, no, 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 y, y, tienes toda la razón, y no te la quito, buenos días para ti, me parece como tú estás, todo, todo bien, papito, ¿y tú cómo estás? buenos días, bueno, yo saliendo del party ahora, ¿y tú? aquí afuera de Michael Matthews, esperando la jeja que se está operando, coño, mi hermano, ojalá que todo salga bien, y todo va a salir, como Dios, usted es, planeado, todo va a salir bien, todo va a salir bien, estoy aquí, en lo que ustedes estaban, yo estaba levantándome, para venir para acá, ¿quién es esa que está ahí? Flavia, Flavia, hija, pero Flavia, ustedes están saliendo de la fiesta, y Flavia ya está en su cama, o, espera un momentico, me acabaron de dejar aquí, ya, porque hoy, hoy estuvimos soldados, como siempre, antes del soldado, claro, esperate, esperate, Rafa, todos vienen a llevar a tu casa, estoy camino ahí, Ale, tú estás pidiendo botes, hijo, estoy camino ahí, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando con una de las productoras, que estábamos trabajando, con la misma, con Meli, está diciendo, estábamos, todavía aquí, estábamos viendo, ¿quién está? vos, mira la hora que es, más o menos, ¿qué hora vas a empezar? 6 y media, 6 y media, 6 y 35, ¿cómo que 6 y media? 6 y 36, ya, estábamos acá, estábamos esperando a la enfermera, por la tercera, dime vos, ya, estábamos gracias, oye, a serio, ¿por qué es, ahora no queda en la cara? Anda apenado, tengo la máscara puesta, pero, pero ya se hizo de día, y va a avanzar de noche, nada más, tengo la peluca rubia puesta, para una mañana, ¿eh? vamos a mi teléfono, ya desde la primicia, desde la primicia, desde la primicia, desde la primicia, que mañana se enteren, ¿cuál es la primicia? mañana, vamos a, a bootear, dejar al día, amable, estamos booteando, por el sprayway, ah, tú sabes, tú sabes, tú sabes que en el chofer, el chofer de pan, fresa, ay Dios mío, es que echa la gasolina, de machete, vos, ay Dios mío, dale, dale, dale como le gusta, como le gusta, como le gusta, y el que coge ponche, el que coge ponche, el que coge ponche, y Vitor Jens, si ve en carrera, las luces, ay Dios mío, caballero, lo quiero, vos, voy a dar un maker, si no, mañana me levanto, no sé, si tú sabes que, necesito mi descanso, bye, bye, lo que dices, para tú tienes, quiero decirle, a la gente, de Miami, no, papi, que todo está ahí, que nos vemos a la una, sorpresa, que estamos terminando, de trabajar, hoy, hoy, y la escuela, y la gente viendo, y la gente viendo Netflix, y tú sabes que, nosotros casi, nos quedamos, y yo tenía que haberle, hecho a Adán, llámame a tal hora, yo me levanté, a las cuatro, a las cuatro y cuarto, de la mañana, si, 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 ven acá, ven acá, ¿sabes cuánto cuesta un, un Roll Roy, pico? 30 horas, a mil pesos, la guarda, ven acá, Rafa, porque tú vas atrás, hay alguien ahí, sentado en el asiento, delante, al lado, Javier, inteligente, tú eres, mi hermano, no, pero la pregunta, la pregunta es, hay alguien sentado, en el asiento, al lado, todo, el carro, el carro este, no tiene asiento, al lado, yo voy adelante, yo voy atrás, solo con comodidad, se ve, pero ellos son, el chofer de rampa, ahora, ah, ya, es solo con comodidad, Rafa, te coge a ti de chofer, y tú coge fresas de chofer, ráez, cuando tú coges un uve, yo nunca he visto, una gente que coge un uve, que se monta al lado, hay su caso, hay su caso, pero bueno, es entendible, no, pero, un uve, un uve de lujo, yo voy atrás, que me abren la puerta, sentarme atrás, tú sabes, la película, no, y si el maletero tuviera asiento, te sientas en el maletero, más por la ciudad, y todo, no, no, el maletero, atrás, y coge el cinturón puesto, Rafa, como tú te verías, la gente, así, jajajaja, te quiero, hermano, bendiciones, dale, papi, igual los quiero, yo sé que tú vas a grabar, vale, mira, va ahí tú, va ahí, mira que yo te conozco, mira que yo te conozco, ahí se va, jajajaja, va ahí, saludito, jajajaja, pues nada, ahí tenían a los que mueven en Miami, las mejores fiestas de Miami, hoy jueves, día de descanso, mañana viernes, Martín y Ibarra del Doral, sábado, estudio 60, con after party en el BD, domingo, con after party en el BD, y vuelve la semana, en martes, en el BD por las noches, miércoles, miércoles, la entrada gratis, caballero, pues como les estaba contando, estamos aquí en Fuera de Marcos Med, estoy esperando, ya me escucharon, con la productora, que está ahí adentro, con lo de reality, que es la que puede estar, junto con Samira, ahí en el camarógrafo, pues yo tuve que salir, y no pude estar, estuve adentro de la típola, por allá un momento, donde tuve que salir, esperando que mande la receta, de las pastillas, para ir a buscársela, para cuando se le vaya, la anestesia y todo, ya las pastillas estén ready, hoy nos espera un día largo, pero bueno, las estaré actualizando, ok, gracias a todos los que, por las vibras positivas, los mensajes positivos, todo va a salir bien, es un poco nervio nada más, un poco nervio, por el proceso, es algo nuevo, un proceso nuevo, para ella, y para mí, pero nada, todo bien, todo bien, ahí tuvieron primicias, a Al, se fue con una rubia del party, a Rafa lo mandaron para atrás, que es de nuevo, por el viernes, no tienes que asintorizar, es de Samson Franklin, mismo bajo, buscar el pan, mi hermanito, aquí estoy, mira donde estoy, mira donde estoy, Pablo, mira donde estoy, cántalo para que se te pegue, cántalo ahí Pablo, 305, 254, 96, 36, 36, 36, Pablo ahorita me entregan, me entregan el título, review, de Ayani, la chapitean, completa, el título review, ya, ahorita sale, brand new, y nada, nada, viene para acá, tírame, tírame si viene para acá, nada caballero, los quiero, gracias a todos, nos vemos.